Hermoso cariño Hermoso cariño Que Dios ha mandado A ser destinado No más para mí Precioso regalo Precioso regalo Del cielo ha bajado Y que me ha colmado De dicha y amor Hermoso cariño Hermoso cariño Ya estoy como un niño Con un nuevo juguete Contento y feliz No puedo evitarlo Y quiero gritarlo Hermoso cariño Que Dios ha mandado No más para mí Hermoso cariño Hermoso cariño Hermoso cariño Ya estoy como un niño Con un nuevo juguete Contento y feliz No puedo evitarlo No puedo evitarlo Y quiero gritarlo Hermoso cariño Que Dios ha mandado No más para mí No más para mí No más para mí Y quiero gritarlo Gracias.